Bueno, muy buenos días. El gobierno provincial había anunciado que iba a tener comunicaciones diarias, periódicas y oficiales para transmitirle a toda la población la situación día a día. Todos conocen las comunicaciones que el presidente de la Nación ha anunciado en la tarde-noche de ayer. En esa línea, la provincia ha adherido y ha implementado algunas medidas con particularidades, pero fundamentalmente adhiriendo a las medidas en la misma línea y en los mismos conceptos que la Nación. Las definiciones con respecto a las clases están dadas, las definiciones con respecto a las licencias, y también en la tarde de hoy, 15.30, vamos a tener una reunión con expertos, rectores de las universidades, decanos de las universidades radicadas en la provincia de Santa Fe, ex ministros de salud de la provincia, donde analizaremos ese tipo de medidas, podría allí surgir alguna sugerencia que amplíe algunas de las que aquí están tomadas y que nos permita también analizar los próximos días de acción en el territorio provincial. Los dejo ahora con el doctor Parola para un cuadro de situación al día de hoy, a la mañana del día lunes. Gracias, gobernador, buenos días. Bueno, desde el viernes a la tarde donde tuvimos el último contacto con ustedes, tuvimos un fin de semana bastante movido. Dos situaciones fueron, creo, las más resonantes, como dignas de comentario, que fue el primer caso que apareció en la ciudad de Rosario, confirmando y siendo el primero en nuestra provincia de Santa Fe. Y la segunda situación, la medida que hemos tenido que tomar en la ciudad de Ceres, en el norte oeste de nuestra provincia, en el departamento San Cristóbal, a raíz de una situación también que hubo en la provincia vecina de Santiago del Estero. Se generó una cuarentena en la localidad, que se está cumpliendo con absoluta normalidad y sin ningún inconveniente, con muy buena respuesta de la sociedad, lo que habla de un compromiso social, que es lo que estamos insistiendo en forma permanente, que este es un tema que lo tenemos que abordar absolutamente entre todos. Respecto a la evolución de los pacientes que están en estudio, que son 13 en este momento, que es una cifra que se va a mantener por días, que son los casos que se van descartando y los que van apareciendo, que los enviamos al Instituto Malbran. Respecto a eso, también tenemos la expectativa de que Nación envíe los equipos a partir de la última semana de marzo, para que podamos realizar los exámenes de laboratorio en nuestra provincia, lo que nos va a dar una agilidad mucho mayor y va a permitir que casos que tenemos estacionados en los hospitales puedan tener un pronto diagnóstico de manera tal que puedan seguir internados o que se los dé de alta. Así que en líneas generales esas son las novedades y también con mucha expectativa por lo que anunciaba el señor Gobernador respecto a la reunión de hoy, donde alrededor de 50 personas que nos van a acompañar, que son expertos provinciales, que concluiremos en la conformación de un equipo que trabajará paralelamente y en consonancia con las medidas que se tomen a nivel nacional y desde el Ministerio de Salud Provincial, para apoyar, sugerir, comentar y avanzar en la mejor solución para este tema que hoy nos ocupa y nos preocupa a todos los argentinos. Ah, sí, me acota el Gobernador. Otra de las cosas importantes que hemos realizado desde el viernes a la tarde a hoy es la habilitación del 0800, que ha funcionado en forma excelente. Hemos tenido en las primeras 12 horas 400 y pico llamadas, ahora estamos más o menos estabilizados en el orden de las 900, entre 700 y 900, hay momentos donde hay alguna saturación, está funcionando de 8 a 0 horas, es decir, trabajamos muchas horas, es un equipo permanente que tiene asesoramiento de profesionales infectólogos y donde se orienta a la gente en el tipo de preguntas y en los casos donde hay sospechas concretas, se envían los móviles para los exámenes domiciliarios y extracción de muestras si hiciera falta. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en el caso nuestro, Ministerio de Educación, estamos también respondiendo a las indicaciones generales. Como bien decía nuestro Gobernador y nuestro Ministro de Salud, este es un tema de salud. Por lo tanto, educación lo que hace es organizar sus servicios en relación precisamente a las indicaciones de los expertos y los especialistas. No es solo esto en Santa Fe, sino en todo el país. Entonces, con la indicación de ir disminuyendo la circulación de personas o la posibilidad de sostener durante un tiempo extendido la aglomeración de personas, se ha decidido la suspensión de clases para los chicos. Pero no se cierran las escuelas, como no se han cerrado otras actividades del Ejecutivo Provincial. Por lo tanto, los docentes y los asistentes escolares asistirán a sus lugares de trabajo. Eso sí, hemos puesto un horario diferente para el turno mañana y el turno tarde, con el objetivo de contribuir a descongestionar los medios de transporte en los horarios pico. Por eso, en el turno mañana los docentes irán de 9 a 12 y en el turno tarde de 13.30 a 16.30. Los asistentes escolares se van a distribuir en esos turnos para asegurar una higiene y limpieza profunda de todos los espacios escolares y el sostenimiento de un servicio esencial, que son los comedores escolares. Para esos comedores escolares vamos a tener además indicaciones precisas acerca de cómo suplir la copa de leche, pero sostener presencialmente el almuerzo. Para eso les vamos a dar indicaciones a cada una de las escuelas en cuanto a cómo distribuir turnos y espacios físicos para que los chicos mantengan también el respeto de las normas de aislamiento que estamos respetando todos en la vida cotidiana. En este momento muy importante, no suprimir la alimentación de nuestros chicos. Piensen ustedes que los comedores además están en los contextos más vulnerables. Los docentes, por otra parte, tendrán indicaciones precisas del Ministerio de Educación para sostener un vínculo pedagógico con los chicos que están en sus casas y de alguna manera cuidar los aprendizajes esenciales. Para eso vamos a tener actividades online, actividades con soporte televisivo, actividades gráficas que se van a enviar con cartillas a sus casas también. Ese es un tema específico de la tarea educativa. Respecto de las licencias, esta provincia ya tenía desde la semana pasada un decreto del señor gobernador habilitando las licencias especiales y los códigos de ausencia que se necesitan para esas licencias. Por lo tanto, vamos a seguir todas las indicaciones de nuestro Ministerio de Salud y que emanen también del Ministerio Nacional. Es decir, las personas mayores de 60 años están exceptuadas de ir a clase y para eso tienen un artículo que legaliza esa posibilidad. Lo mismo que las personas de riesgo que tendrán indicaciones de cómo proceder. Quiero decirles también que los ministros de Educación de todo el país estamos en permanente comunicación con nuestro Ministro Nacional y que prueba de ello, además de las comunicaciones del día de ayer que nos han tenido ocupados y trabajando, es que esta tarde vamos a tener una reunión de Consejo Federal online, todos los ministros del país, ajustando más las decisiones del día a día respecto de las indicaciones para la cartera educativa en todo el territorio nacional. Las licencias a partir de los 60 años. Aquí, para clarificar algo que en la comunicación se ha planteado, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, 65 años. La normativa, el decreto establece 60 años, mayores de 60 años, embarazadas, personas, agentes con dificultades cardíacos, diabetes, insulino dependientes, son dentro de las excepciones que se están planteando para la no asistencia a los lugares de trabajo. Las recomendaciones a cada uno de los santafesinos, el resguardar las distancias en todo contacto, en toda vinculación social, a las instancias provinciales de atención al público, se le ha solicitado vayan instrumentando el otorgamiento de turnos y resguardando en cada uno de los lugares la distancia. Esto se hace extensivo a cada una de las actividades que se desarrollan en la faz privada. Casinos, lugares de actividades culturales, teatros, cines dependientes del Estado provincial, van a estar cerrados. En la misma sintonía se pide funcionen los municipios y las comunas. Esto es clave saberlo. Las autorizaciones de los eventos tienen en la provincia de Santa Fe jurisdicción local, por lo cual allí hacemos extensivo el pedido que ese sea el mismo criterio en todo el territorio de la provincia con estos tipos de eventos que incluyen confiterías bailables, que incluyen fiestas privadas, para que mantengamos el mismo criterio en todo el terreno provincial. Plantearles también que la Corte Suprema de Justicia ha establecido una autorización para que los jueces comunitarios o de circuitos sean los que recepcionen denuncias de santafesinos que indican que alguien no está cumpliendo la cuarentena indicada. Ellos derivarán a los fiscales regionales. Aquí las indicaciones del fiscal general fueron muy precisas en ese sentido. También se puede, lógicamente, ir directamente a las fiscalías a presentar una denuncia si hay alguien que no lo está cumpliendo. En esto vamos a sumar también un equipo que recorrerá todas aquellas cuarentenas indicadas por el sistema de salud, para dar fiel constatación del cumplimiento de las mismas. Esto nos parece central que la población lo sepa, porque será parte del resguardo de cada uno y de los controles necesarios que se van a estar estableciendo. Habrá indicaciones posteriores de asal y comercio para la actividad de restaurantes y de bares. Allí lo que se solicita también es, lógicamente, mantener la distancia en estos lugares. Supermercados y otros lugares de atenciones masivas, guardar las distancias en cada uno de estos lugares. La comunicación que tenemos de las principales cámaras es que sus proveedores han informado que no habrá desabastecimiento, no hay motivo alguno como para generar aglomeraciones en este sentido. Decirles también que a las 10 horas en la ciudad de Rosario, la Secretaria de Salud de la provincia, el Secretario de Salud de la municipalidad, van a estar hablando también con la prensa para dar más detalles del caso en Rosario y de las situaciones puntuales que han derivado de la misma situación. A disposición de ustedes para alguna de las consultas que nos permitan trasladarle a toda la población santafesina la mejor información para su tranquilidad. Se le ha solicitado vayan instrumentando el otorgamiento de turnos y resguardando en cada uno de los lugares la distancia. Esto se hace extensivo a cada una de las actividades que se desarrollan en la faz privada. Casinos, lugares de actividades culturales, teatros, cines dependientes del Estado provincial, van a estar cerrados. En la misma sintonía se pide funcionen los municipios y las comunas. Esto es clave saberlo. Las autorizaciones de los eventos tienen en la provincia de Santa Fe jurisdicción local, por lo cual allí hacemos extensivo el pedido que ese sea el mismo criterio en todo el territorio de la provincia con estos tipos de eventos que incluyen confiterías bailables, que incluyen fiestas privadas, para que mantengamos el mismo criterio en todo el terreno provincial. Plantearles también que la Corte Suprema de Justicia ha establecido una autorización para que los jueces comunitarios o de circuitos sean los que recepcionen denuncias de santafesinos que indican que alguien no está cumpliendo la cuarentena indicada. Ellos derivarán a los fiscales regionales. Aquí las indicaciones del fiscal general fueron muy precisas en ese sentido. También se puede, lógicamente, ir directamente a las fiscalías a presentar una denuncia si hay alguien que no lo está cumpliendo. En esto vamos a sumar también un equipo que recorrerá todas aquellas cuarentenas indicadas por el sistema de salud, para dar fiel constatación del cumplimiento de las mismas. Esto nos parece central que la población lo sepa, porque será parte del resguardo de cada uno y de los controles necesarios que se van a estar estableciendo. Habrá indicaciones posteriores de asal y comercio para la actividad de restaurantes y de bares. Allí lo que se solicita también es, lógicamente, mantener la distancia en estos lugares. Supermercados y otros lugares de atenciones masivas, guardar las distancias en cada uno de estos lugares. La comunicación que tenemos de las principales cámaras es que sus proveedores han informado que no habrá desabastecimiento. No hay motivo alguno como para generar aglomeraciones en este sentido. Decirles también que a las 10 horas en la ciudad de Rosario, la secretaria de Salud de la provincia, el secretario de Salud de la municipalidad, van a estar hablando también con la prensa para dar más detalles del caso en Rosario y de las situaciones puntuales que han derivado de la misma situación. A disposición de ustedes, para alguna de las consultas que nos permitan trasladarle a toda la población santafesina la mejor información para su tranquilidad. Gobernador, preguntarle... Vamos a ordenarnos. Acá, gobernador. La pregunta tiene que ver con el protocolo de actuación. Si puede clarificar cuál es el protocolo que se está siguiendo, fundamentalmente por el accionar que pueda llegar a tener la policía. Ahora sabemos que han tenido que intervenir en algunas denuncias en el 911, pero no tenían alcohol en gel, los oficiales, barbijos en su defecto, si tienen que reducir a alguna persona, digo. Pero, ¿quiénes tienen que hacer cuarentena? Solo las que vienen de países donde hay casos confirmados o todo aquel que viene al exterior. ¿Se puede clarificar un poco cómo se procede, si tienen que llamar al 107, fundamentalmente para que la gente tenga en claro cuándo denunciar y cómo se procede? La primera parte de la pregunta, ayer estuvimos trabajando con el Ministro de Seguridad respecto a que se va a dotar a cada uno de los patrulleros de los elementos básicos que son guantes, alcohol en gel y barbijos como para que si tienen que hacer un procedimiento frente a una actitud de rebeldía, lo pueden hacer con el máximo de seguridad. Respecto a la segunda pregunta, la verdad que la escuché con alguna dificultad, es respecto a la cuarentena que tienen que seguir aquellos ciudadanos que llegan, bueno... ¿De cualquier país, Ministro, o solamente de los países donde hay casos confirmados? Mire, hasta hace unos días, hasta el viernes, era solamente de los países que estaban involucrados y que eran publicados. Nosotros entendemos que a partir de las nuevas disposiciones que fueron dadas ayer, hoy es de cualquier país que ingrese un ciudadano, de cualquier país que ingrese, vecinos o no vecinos tienen que hacer la cuarentena. Hoy ya está cerrado, exactamente, sí, por eso. ¿Qué tiene que hacer una persona que tenga los síntomas o alguno de los síntomas? ¿Cómo tiene que proceder? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Lo ideal es que lo primero que tiene que hacer es llamar al 0800 que tenemos, que sea receptada su inquietud, que se lo escuche, si genera alguna duda la van a receptar los médicos infectólogos que están de apoyo y la van a orientar en los pasos. Si eso es un caso sospechoso, lo que se hace es enviar un móvil para que se le haga un examen físico y en ese momento si eso da positivo a que tiene la verdad un riesgo, se le hace ya la extracción de muestra a ese ciudadano y de esa manera esa muestra es enviado y ya queda en cuarentena. Bueno, para el Ministro, preguntarle cómo se están preparando los hospitales públicos si es que la pandemia se expande en toda la provincia, si están preparados o no justamente para esta situación y para el Gobernador, si están controlando los remarques de precios tanto en los supermercados y en las farmacias. Respecto a los hospitales, sí, estamos reuniéndonos por el tema, básicamente el mayor riesgo en esto es los pacientes que requerirían terapia intensiva y respiración asistida. Este es el principal camino de dificultad que se podría encontrar. Para eso estamos trabajando con los terapistas tanto de Santa Fe de Rosario como del resto de la provincia, poniendo prioridades y la reunión de hoy donde no solamente que vienen los expertos provinciales, sino que también vienen representantes de los medios privados, es crear una unidad de trabajo entre todos para ir dando mejor solución apenas aparezcan los casos. Gobernador, hoy había mucha confusión... Ah, perdón, quedó una pregunta. Había mucha confusión esta mañana de muchos agentes de la administración pública que pertenecen a la población de riesgo, si tenían que ir a trabajar, si no tenían que ir a trabajar, si tenía que estar publicado en el objetivo oficial. ¿Puede clarificar un poquito el tema de las licencias? ¿Es solamente para la administración pública? ¿Qué pasa con los privados? ¿Y a partir de cuándo una persona diabética, por ejemplo, ya no tiene que concurrir a su trabajo en la administración pública? ¿A partir de ahora, hoy ya? Vamos, empezamos por esta última. El decreto fue firmado ayer, con lo cual desde esta mañana rigen las licencias, obviamente en el ámbito público de la provincia de Santa Fe. Seguramente en las reuniones del día de hoy, en el ámbito nacional, van a ir marcando alguna tendencia para las instancias privadas. El sentido común indica que el criterio debería ser el mismo, el resguardo de los sectores con potencialidades de mayor riesgo. Así que estaremos al aguardo, seguramente allí, de medidas que van a regir para el sector privado. En lo público rige desde el día de hoy las licencias para cada uno de los que pueden ser factores de riesgo. Con respecto al seguimiento de las remarcaciones de precios, la Secretaría de Comercio de la provincia viene generando desde la instancia de precios santafesinos un vínculo en este sentido. Lo que nos parece es que aquí no habría ningún motivo como para que, al no haber faltante de parte de los proveedores en el abastecimiento, que esto ocurra. No obstante, la comunicación que se ha tenido vía Secretario de Comercio y vía Secretario de Municipios y Comunas, es el vínculo en todo el territorio provincial para tener esa información. Ustedes también serán la otra fuente de información importante para saber el día a día de este comportamiento. Nada indicaría hasta aquí que hay motivos para que se generen aumentos de precios. Gobernador, ¿qué medidas de seguridad están pensando para transporte público, tanto sea urbano, interurbano, las unidades que llegan de otras provincias? La ministra planteó algunas de las instancias y de las recomendaciones iniciales que surgieron para tratar de que el transporte público en esto pueda ver disminuida la cantidad de presencia de pasajeros. No van a estar los alumnos, allí hay como mínimo 20-25% de reducción de pasajeros. Los docentes se ha corrido el horario para que no coincida en los horarios picos. Y las recomendaciones, obviamente, a cada una de las líneas hasta aquí es que no viajen con personas paradas en el transporte. Con lo cual, a fines de evitar la distancia social que debemos estar resguardando en todos los ámbitos. Para la señora ministra de Educación, si es tan amable. Bienvenido, señor, que se proteja a los niños y a las niñas. Pero los docentes quedan expuestos, tienen que ir. Y los auxiliares también, y los cumplen otro tipo de tareas también. No están protegidos ni los docentes ni los auxiliares. Y entonces... No entiendo cuál es la pregunta. Yo repito la pregunta. Bienvenido sea que se proteja a los niños y a las niñas. Pero los docentes que tienen que ir al colegio, hay aglomeración de personas. En un colegio medio, en una escuela media, 500 alumnos, 600 alumnos, tiene que haber por lo menos 50 o 60 docentes. Más los auxiliares, más otros funcionarios que quedan expuestos. Señor, los docentes van en sus horarios. No están con los alumnos y tienen toda la escuela disponible para respetar las normas de aislamiento y respetándolas, trabajar en las propuestas pedagógicas que sostengan el vínculo pedagógico con sus estudiantes. Entonces, me parece que no estamos cerrando toda la actividad por 14 días. Estamos disminuyendo la posibilidad de sostener conglomerados de población durante un tiempo sostenido. Y eso estuvo analizado y perfectamente se puede desenvolver la actividad en las escuelas manteniendo estos criterios. El personal auxiliar escolar va a distribuirse también en horarios para garantizar sobre todo el comedor escolar y las acciones de limpieza e higiene de las escuelas, para lo cual quiero decirles que ya desde el viernes se distribuyó en todos los establecimientos educativos de la provincia una partida de refuerzo para materiales de limpieza de más de 15 millones de pesos. Es decir, las prevenciones están cumpliéndose y estas indicaciones no son sólo para Santa Fe, ha sido el acuerdo de todos los ministros del país con el Ministro Nacional para estos 14 días donde tenemos estas indicaciones de disminuir la circulación social, pero no anularla. A propósito de la licencia para personas de 60, esto es aplicable a los tres pobres del Estado en todos sus estamentos, hablo de personal jerárquico, personal de gabinete, ¿hay allí algún tipo de excepción? Esto por un lado. Y en segundo lugar, si teniendo en cuenta que se suspende el ciclo electivo en esta etapa que es una etapa inicial de circulación del virus, claramente no estamos en el momento del pico, ¿qué podría llegar a pasar en ese momento de pico? En todo caso, si se volvería a evaluar una suspensión de clases o no. La evaluación se seguirá día a día en coordinación con las recomendaciones nacionales acompañadas de sus expertos y a partir del día de hoy, la provincia de Santa Fe sumando los propios aportes que puedan hacer en esa dirección los expertos y las universidades a nivel con jurisdicción y con presencia en el territorio provincial. Las licencias sin duda rigen en todo el ámbito del Poder Ejecutivo, la invitación a las instancias del Poder Legislativo, Poder Judicial está definiendo en la mañana varias medidas en lo que hasta aquí se ha intercambiado en las mismas direcciones y recordarles a ustedes el 0800 es 0800 555 6549, es importante que todos ustedes lo estén difundiendo porque es allí una instancia de comunicación esencial para quienes consideren que alguien no está cumpliendo la cuarentena, para quienes estén, ejemplo, en la hotelería recibiendo a algún turista en tránsito para saber cómo comportarse frente a la presencia del mismo, lo bueno de allí es, la preocupación de algunos es si lo alojan o no lo alojan y si no lo alojan no lo reciben y no lo resguardan y sigue la persona dando un recorrido, que lo retengan en el lugar, que lo inviten a sentarse, que se comuniquen con el 0800, con el centro de salud, con su autoridad local para dar cuenta de la presencia de esta persona en el territorio. De aquí en más no tendremos ingresos al país salvo los argentinos que están regresando, para que ustedes tengan idea, en el día de ayer regresaron solamente en el día de ayer 800 santafesinos. Es decir, estamos siguiendo y teniendo una coordinación porque en los primeros días de marzo hay 10.000 santafesinos que han regresado. Es importante que cada uno de ellos tenga la conducta, el reporte y la comunicación con su médico, con su centro de salud y con las consultas necesarias. Esa información nos va a ayudar para una instancia de seguimiento y fundamentalmente continuar con los controles que hoy se están haciendo de manera normal en el aeropuerto de Rosario, aquí en el aeropuerto de Sauceviejo y en todas las instancias de los puertos provinciales. Es fundamental que ustedes nos ayuden en la comunicación para transmitir la tranquilidad necesaria de que se están tomando todas las medidas a nuestro alcance, que se está con la mejor coordinación con todo el sector público y privado de la salud y es esencial en esto la conducta. Una vacuna para esto no existe, la principal vacuna que tenemos disponible es nuestra conducta, esto es fundamental que lo apliquemos. Las explicaciones que se han dado con respecto a lo básico o lo esencial siguen presentes y creo que es muy bueno remarcarlo permanentemente. La distancia social, evitar el compartir el mate, el saludo que cambia de modalidad y fundamentalmente el agua y el jabón, el agua y el jabón. No es imprescindible el alcohol en gel si tenemos agua y jabón disponible, por lo cual, y jabón, el más económico que existe, cumple perfectamente las condiciones necesarias para la higiene que se pide para estas cosas. Vacunas disponibles, la de neumonía y recordamos que se va a anticipar sobre fines de marzo ya estaremos recepcionándola para comenzar las campañas antigripales. Recordarles, la no visita a los geriátricos, fundamentalmente de aquellas personas que hayan regresado al país o tengan alguna sintomatología. Ese resguardo es esencial que lo tomemos en el cuidado de cada uno de nuestros adultos mayores. De la misma manera, ANSES en esa dirección ha reprogramado turnos y en la misma dirección, entendemos, lo va a hacer el PAMI en cada una de sus dependencias. Muchísimas gracias. Recuerden ustedes, todos los días va a haber una comunicación. A las 10 de hoy habrá una comunicación directamente desde Rosario con la información precisa del caso que se ha dado allí y toda instancia epidemiológica que pueda haber surgido o surja en los próximos minutos de aquí a las 10. Nos vemos seguramente con una comunicación posterior y es muy bueno que ustedes recojan de cada uno de sus oyentes, televidentes, inquietudes que quizás en la tarde podamos respondérsela de manera oficial para tener un seguimiento de esas expresiones que lleguen de la mejor manera y con el mayor respaldo científico a cada uno de los santafesinos. Muchísimas gracias.